Fuiste funcionario y te fue mal Tu gestión es sinónimo de fracaso Pero insistís en que sos un talento Entonces anda pidiéndole al psicólogo que te explique el concepto de negación Porque tenemos malas noticias Trae, trae, paneleando con Moreno El único programa para que vos, funcionario inoperante Puedas explicar por qué todo lo que hiciste te salió mal Si, si, el ciclo que estabas esperando Mientras preguntabas si sos un genio incomprendido O un inepto que no comprende nada Y todos te respondían La segunda La segunda El cepo al dólar El pan a diez pesos El control de precio Las estadísticas El viaje a Angola Las patotas Y si no te alcanza una hora No te preocupes Que el resto de las explicaciones las puede estar en tribunales Porque como dijo Napoleón Cuando el enemigo se equivoca no hay que interrumpirlo Paneleando con Moreno Muy pronto Desde el estudio Que se metan las cacerolas en el horno Tenemos malas noticias Gracias 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 Gracias.